El pasado mes de septiembre la Diputación de Toledo aprobó una nueva convocatoria de visitas culturales en la que por vez primera estarán municipios como Mora, Los Llévenes o Sonseca. Y es que respecto a estas localidades se ha llegado a un acuerdo que se aprobará previsiblemente el próximo viernes. Concretamente va a ser una ruta nueva que se va a llamar Gastronomía de Toledo. Es una ruta en la que van a estar a ver tres pueblos, en la que van a ir a visitar estos pueblos y van a ver en Sonseca, en Mazapán, en Los Llévenes, Caza y Montes y en Mora nuestro apreciado y querido aceite. En Mora era inevitable focalizar estas visitas en su bien más preciado, el aceite, el producto que la define y por el que se está realizando un gran esfuerzo de comercialización. Tenemos, como siempre digo, ese mar de olivos único que hay en Castilla-La Mancha, tenemos nuestro aceite, tenemos nuestras costumbres y tenemos nuestra gente. Por eso no me extraña que gracias al trabajo que se está haciendo en la oficina de turismo sean cada vez más las personas que nos visitan. La inclusión en estos itinerarios será algo esencial para el equipo de gobierno actual, al que sorprende no haber estado antes. Yo quiero agradecer al presidente de la Diputación de Toledo, quiero agradecer al diputado de Cultura que se haya acordado de Mora y que por primera vez estemos ahí donde nos corresponde estar, donde hace muchísimo tiempo teníamos que haber estado y que por diversas razones pues no estábamos. Por fin pues estamos donde tenemos que estar dentro de esas rutas turísticas como el pueblo que tenemos que ser, un pueblo grande e importante dentro de la provincia. Ese es el objetivo, que Mora vuelva a ser una de las localidades de referencia en la zona, algo que se está logrando gracias a la predisposición de las almazaras en particular y de todos sus vecinos en general, tal y como agradecen desde el propio consistorio.